Hola Morchis, bienvenidos a lo que todos estaban esperando Morchis te veo como... A lo que todos estaban esperando y por lo que mucho tiempo yo callé Y de hecho, todos mis compañeros de la comunidad via YouTube Que están en mis... como que en mi alrededor Decidimos no hablar del tema porque era delicado en ese momento Así que es hora de que te cuente la historia de My Day Pero antes de comenzar Morchis Cabe aclarar que esta bitácora la voy a combinar con mi nueva sección de la verdad de o de teoría Yo creo que va a terminar siendo la de teoría bien O sea, va a ser una combinación de bitácora bien, teorías del bien Que son otra sección que tengo Pero solamente voy a hacer un video de esto porque no quiero tocar más el tema Porque una de las partes salió un poquito muy delicada de esto Así que es la hora y no se ha recuperado del todo Así que no quiero seguir ahorrando eso ¡Pero bueno Morchis! Comencemos con la historia de My Day Comencemos con la bitácora Morchis Para los que no conozcan My Day Decidimos fue una de las series más populares a nivel de Filipinas A finales de 2020 Poco inicios del 2020-21 Se estrenó en agosto 8 Y terminó el 31 de octubre de 2020 Y está bajo la dirección de Oxin Films Y el director es Zion Lin Los actores más que todo protagonistas son Ace y Sky Esta serie bien en su momento comenzó a resaltar desde el primer capítulo Yo recuerdo que una de las cosas en esa época que agradaba más al público O que sigue agradando más al público bien internacional Es que tu serie se estrene el primer día Tanto allá como mundialmente Pero esta serie como iba a ser de lleno totalmente en YouTube A la gente le agradó Y tras de eso se estrenó Y ya tenía los distintos subtítulos en diferentes idiomas Entonces el público internacional dijo ¡Me encantó! ¡Vamos a apoyarla! Yo recuerdo que a las 24 horas esta serie ya tenía por casi capítulos 100.000 vistas Y la verdad hasta en ese momento resaltó Porque viene de una época En donde teníamos Biel tailandés Pero Biel tailandés reciclado Y pocos comunes En esa época se resaltaban pocos Ejemplo Tarn Time, Together Un poquito My Engineer Y Enough Love creo que en ese momento Y para los que estaban en ese momento ¿Sabes? Pero resaltaban Pero la gente estaba buscando otra cosa Recordemos que Filipinas entró al mundo del Biel Y su primer gran éxito fue Game Boys Dato curioso Los directores de Game Boys, de My Day Y entre otras series de por allá de Filipinas Todos se conocen y todos son amigos Seguimos Después de esto Después del éxito de My Day Muchas personas esperaban como el re-debut de otra serie Que le pisara los tarones a My Day Antes de eso muchas series salieron iguales Filipinas Y las seguían dando Yo recuerdo que de un momento a otro Filipinas por reproducciones llegó a tener millones de vistas Por capítulo y por parte del capítulo Estilo Tailandia Tailandia se vio un poquito Miedosa por eso Yo recuerdo que ya después de eso Se estrena My Day Y la gente le agradó la trama Porque decían Uno es de colegio Está haciendo prácticas La historia se ve interesante Es como otra carrera Gastronomía En esa época hasta yo comencé a lavarla Porque decían No joda Al fin otra Vale Y venía de directores que ya habían trabajado O de un director que ya había trabajado De ciertos cortometrajes populares allá Y estaba en pocas palabras En una época en donde Todo viel que salía Viel que hacía boom Y por mínimo tenía 100.000 Reproducciones por capítulo ¿Por qué? Porque de la época de Time Time A Together A principios del 2021 Tienen que admitir Morchis Que cada viel que salía Viel que pegaba Y era popular ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era la época de la fiebre viel Y donde todo Lo que salía Era comercialmente bueno Así que una serie Con buenos actores Con buena trama Con un poquito de humor Bajo una buena dirección Bajo una historia diferente Agrado al público Y más que todo Lo importante Supo complacer Al público internacional Y lo puso disponible Mundialmente Para todo el mundo Y también otra cosita Desde el primer momento La agencia Oceón Estuvo muy al tanto De los reactores Y dando apoyo A los reactores A los seguidores A todos Se vio como que Una comunidad muy bonita ¿Me explico? Él desde un momento No era como la GMTB O como la Wabi Sabi Como que Era como que tú no conocías Quién era el que estaba detrás Las series filipinas También gustaron Porque desde un momento Morchis Ellos se daban a conocer Game Boy también marcó historia Desde el cast Llamando a los seguidores También Mayday El mismo director El mismo jefe La cabeza de todo eso Hablando Llamando a los seguidores Escribiéndoles Contestándoles mucho Me decían Tico Sion me contestó Tico Sion me escribió También los actores También agradó mucho El público internacional Que todos los actores Estuvieran tan compenetrados Con sus seguidores Y con su público Así que de un momento A otro Y bajo una buena trama Y dándole lo que La serie Fiel No daba En ese momento Que era un más 18 O unas escenas más 18 buenas Mayday The Series Se coronó Como la serie Más popular De ese año Pasando un poquito A Game Boy Ah Tanto así Antes de que se me acabe Digamos que todo esto Morchis Mayday The Series También resaltó Por ser una de las primeras Series En invitar A youtubers internacionales Yo salí en el capítulo Si no estoy mal 7 de Mayday The Series Que le hice reacción Y de ahí Me quedé con el contacto De Sion Y con varios De los chicos De Mayday The Series La serie Marquetineada Súper bien Todo súper bien Supo cómo ganarse El público Supo cómo hacer Todo paso Por comenzar Los problemas Pero aquí te voy a contar El inicio Y el final De los problemas Van a ver cómo De la bitácora Voy a ir pasando Como a las teorías Y al desenlace De esta Bella Y triste Historia Comencemos Que después de que Triunfara Mayday The Series Y se acabara Se anunció Una segunda temporada De hecho Si tú buscas en internet Sale que la segunda temporada Estaba anunciada Tenía 12 capítulos Y iba a aparecer Como a finales De 2020 Me explico Yo recuerdo Que en su época El director Sion Estaba compartiendo En las redes sociales Que yo hasta lo dije En mis diferentes Noticieros Bombas Y yo hice Noticieros Bombas Hablando también de eso Que ya estaban En el proceso de casting Todo ya estaba Y él lo estaba mostrando En su Instagram Él hacía en vivos Él subía historias Fotos Diciendo Así van los casts Para Mayday 2 Así van los workshops Para Mayday 2 También pasa Que Sion triunfa Y estilo Game Boy Le llegan muchos contratos Le llegan muchas bailas Le llegan muchas cositas A su casa productora Él era muy amigo De De Iñaki Coge tus palomitas Que aquí esta mierda Se prendió Se prendió esta mierda Cuando firmaron nuevos contratos A Iñaki y a él Fueron los únicos Que se le vio Firmando contratos Para dos distintas Series Bien No se si una era Mayday 2 Pero eran otras dos nuevas series Que él iba a trabajar Comienza La rueda de la manchera De un momento a otro Sion Deja de publicar Cosas con Iñaki Pero desde ese momento La gente no lo vio extraño Porque era obvio Se separaron A cada quien Así como a los directores De la serie A los actores Le llegaron a cada uno Sus distintivos Trabajo Hasta el más pequeño Hasta el más pequeño De los actores Le llegaron contratos Publicificando marcas Etcétera Etcétera Cosas de Mayday 2 Y de las distintas series Que está bajo a cargo Pero igualmente En la entrevista Que yo le hice Se las invito a ver Morchis Él en ese momento Habla de que Muchas de las series Que él está trabajando Estaban pausadas Por debido al COVID Y debido a que tenía que hacer Como que el trasteo O el traslado De esos actores para acá Y ellos estaban En otra provincia Ciudad Whatever De por allá Morchis Todo estaba casual De hecho La gente no lo vio raro Nada más estaban diciendo Chicos Siempre va a venir Mayday 2 Pero igualmente lo entendemos Porque el COVID Está pausando las vainas La gente confiaba De que todo iba a salir Bien Morchis Y de hecho Tú ves en la serie La serie no tuvo escándalo De hecho La serie hasta resaltó En su momento Hasta las reacciones A Mayday Eran hasta más vistas Que las mismísimas reacciones De series grandes Que estaba pasando Las M&TB o la web Estaba en ese momento O de las distintas cadenas Llega el fraguilloso día Después de un excelente marketing Después de marcar historia Después de ganarse El corazón de toda la gente Llega el fraguilloso día En donde Se prendió esta mierda El en vivo Del actor en cuestión Desata Un odio masivo En redes sociales Aquí te voy a contar Cuál fue el peor Este actor Comenzó a decir En ese en vivo Que a él No le habían pagado Básicamente Que lo maltrataban Que básicamente Eso Y que estaba cansado De que las personas Le dijeran Que era Un actor Que era muy Creído Porque subía Cada rato En sus redes sociales Que estaba en un hotel Que estaba por acá Que estaba viajando Que se ponía lo más lujoso Etcétera Entonces todo eso Se quejó Y se quejó Del director Diciéndole que el director Era un estafador Que no se que El peor Después de eso La serie My Day Se ve muy atacada Los suscriptores De My Day Del canal bajan Muchos de los actores También bajan Y básicamente Ese fue el peor Resumido Ya todo el mundo lo sabe Ya todo el mundo se lo que ve Pero para el que no Aquí este es el peor Viene la parte De la teoría Mortis Y aquí Coge tu café Que aquí Ya comenzamos a hablar Para ese entonces Yo no sabía nada del peor Yo vi que le hizo un en vivo Porque yo estoy suscrito A los canales De los actores Que tienen canales en YouTube Pero yo dije Está hablando Yo entré hasta el inicio Y yo vi que le estaba hablando Pero yo Yo me salí Yo dije Está hablando cualquier cosa Miro el en vivo después Porque en ese momento Yo estaba jugando con Juance Y yo dije Marica Iñaki está haciendo un en vivo Pero ahorita Cuando acabemos de jugar Miro Anoto si hay algo importante Que él dijo De pronto anunció algo De My Day 2 Y yo lo anuncio En el noticiero bomba Si no estoy mal Al día siguiente Eso es un peor En redes sociales Mensajes a mí Diciéndome Tico Que está pasando Tico Desenmascararon al director Tico esto Tico lo otro El director puso su cuenta En privado Yo traté Después de ver Todo lo que estaba pasando Después de ver Todo el feo Que se formó Después de las acusaciones Tan fuertes Que hizo Yo dije Marica Necesito hablar Con Sion Porque recuerden Que después de Yo participar Yo me quedé Con el contacto De Sion Y Sion Yo lo he hecho En unos videos Él me decía Tico mira Una spoiler Aquí te mando Las fotitos Una vaina O sea Sion Siempre se quedó Como que con sus amistades Dentro de la comunidad Después de eso Yo me asusté Yo dije Porque el feo Fue tan grande Que pusieron Todo esto En privado Marica Yo recuerdo Que oleadas De hate De dislike Todo se comenzó A llenar O sea Eso fue un escándalo Y el escándalo Fue tan grande Que le tocó Los talones Al escándalo Del Nibar Y del Persen Así fue la vaina Marica Yo paso Una semana En donde yo No digo nada Y después de una semana El feo Seguía Tico esto Tico lo otro Pero yo recuerdo Que después de eso Muchos de los youtubers O influencers Que estaban Como que más allegados A todo esto Dijimos No vamos a hablar de nada Vamos a ver Qué pasa Porque De las dos partes En cuestión Solo está hablando una Así que vamos a ver Qué está pasando De verdad Y vamos a esperar A que las otras partes Hable Después de eso Yo recuerdo que Yo le mandaba mensajes Trataba de decirle Cómo estás Nada más tenía su instagram Para ese momento Pero nos hablamos bastante Y en donde yo le escribo Está pasando esto Me están diciendo Que hablen de tú Porque yo soy una persona Muy frentera Yo soy una persona Que te dice las cosas Como son Yo no soy esas personas Que te colorean Yo te digo nada Yo le escribí Claro y pelado Yo le dije Están hablando de esto Qué pasó aquí Está pasando esto Quieren que diga La noticia De lo que pasó Con el otro Este Qué está pasando Estás bien Qué está pasando Yo no entiendo Qué está pasando En redes sociales Si ustedes eran Las amigas Y porque ahora Las que se odian No entiendo Entonces Él prácticamente Me dijo Tico Yo te amo mucho Gracias Porque me hablaste De esto Pocas son las personas Que han hablado De esto conmigo Y simplemente Han como decidido Hacer videos Hablando de esto Y me ha llegado Más el hate Pero por favor No hablemos más De esto Y si quieres Hablar de algo En tus noticias Por favor Habla en tus noticias De mi nueva serie Que se viene pronto Ya Eso fue lo único Que me dije Yo lo respeté Y yo dije Ok No ha pasado nada Voy a ignorarlo Y para esa época Ni siquiera me lo tuvo Que decir Muchos de los youtubers En cuestión Dijimos No vamos a hablar De esto Porque Si están con nosotros Desde los inicios Saben que Muchos de los youtubers Que estamos ahora Por así decirlo Aunque yo no me catálogo A youtuber Pero ustedes me dicen Youtuber Y yo bueno Para que me entiendan O creadores de contenido Decidimos no hablar Del tema Para no seguir El odio Porque vimos Que ya se estaba pasando Para esa época Esto ya es privado Y él me habla conmigo Y si lo noté Un poquito triste Y entonces yo dije Ok No voy a hacer más Esto porque Ya esto es alguien Que yo conozco Alguien que se ha ganado Mi amistad Alguien que habla conmigo Casi que ajá Alguien que no solo Habla conmigo Sino que habla con el uno Habla con el otro Un momento hablo con otro O sea Una persona que Desde el primer momento Que lo conozco Ha sido tan dedicado A su trabajo Ha sido tan Con toda la comunidad YouTube Y él Tanto que nos ponía En su comunidad Tanto que nos Reposteaba Tanto que Nos comentaba Nos seguía Una persona que se ve Tan buena Yo no le voy a seguir Haciendo ese daño Y él es mi amigo Así que yo no voy a Comenzar con el hate Ni nada Yo no voy a hacer Noticias Ni nada Entonces Después de eso Yo me puse Toda esa semana Yo hablaba con Juanse Con distintas personas Y yo decía Marica Hay algo raro Porque yo me vi Ese en vivo Y yo vi Porque yo estudié Actuación Yo no soy Marica Yo vi Que hay cosas De ese en vivo Que a mí No me cuadran Yo di psicología Y yo estudié Mucho tiempo Actuación En la escuela Y hay cosas En ese en vivo Que me da mucha pena No parecen real Y no es porque Tico tú eres amigo De Sion No No es porque Yo sea amigo De Sion No por nada No Sino que Si tú te sientas A ver el en vivo Relajadamente Desde una Mente neutral Tú notas ciertas Inconcordancias En ese video ¿Sabes? Ahora sí Vamos a comenzar Con los puntos Que vamos a tocar El director Siempre fue muy bueno Con los actores Él Si no lo sabían En mi entrevista A él se le ve En su casa De hecho Yo cuando le iba A hacer la entrevista Él me dijo Marica Deja y me baño Y hago la entrevista Si sabían Que para ese entonces Se dice Que él Le prestaba la casa A los actores Para que se quedaran allá Y creo que muchas De las escenas Se grabaron en su casa Algo así Por el estilo Amores Total Porque se dice Que My Daily Series Es una serie Hecha por la vida De él Basada en hechos reales Y que Ya sabemos Que es la historia De él Él como que Le prestaba locaciones Siempre estaba pendiente A los actores Se los lleva Para hacer otra Entonces tú dices Marica Morchis Ellos pasaban juntos Pero ellos Después de un momento Para otro Decidieron cortar amistad ¿Qué pasó de pronto Así muy allá De cortar amistad Morchis Lo típico que pasa En las industrias Desacuerdos laborales Y desacuerdos de ideas Economía Whatever Whatever Porque vamos a decir Ok My Daily Series Se ganó su reconocimiento Estilo Game Boys Y demás Eso no es que Ya tú te haces rico Ni nada Muchas de estas series Filipinas Comenzaron sin ánimo De lucros Tanto Game Boys Como My Daily Series Porque vienen De empresas pequeñas Que comenzaron a subir Fue por las series Entonces Cuando tú entras a esto A ti te pagan A ti te van pagando Es como van recogiendo El distintivo dinero De pronto El director Si gastó En las series Pero cuando tú vas a hacer Una serie Tú tienes que tener Un capital Especialmente para El tipo de series Que fue My Day No como Game Boys Que prácticamente Las más necesitaban Una rueda de luz Y sus teléfonos Para grabar Porque eran las locaciones De su casa Y de hecho Si tú ves Las primeras páginas De Game Boys Ven que hasta grababan Con el teléfono Del directo Pero él sí Como que invertió Un poquito Pero cuando tú vas En una serie Tú vas recogiendo Con las campañas Con las reproducciones Blablabla Blablabla El dinero Y tú le vas pagando De poco A los actores La verdad Esta teoría Por lo que a mí Me comentan Por lo que a mí Me dicen Por lo que yo Debato Con mis amistades De este ámbito Es que básicamente Ellos como que Terminaron mal En los contratos Que tenían Pero de un momento A otro Simplemente Una de las dos partes Quiso callar Y de otra parte Simplemente Quiso formar Su show Vamos a hablarlo Ya a nivel psicológico Aquí Cuando tú tienes Problemas con alguien Y eres actor Lo más tóxico Que puedes hacer Es hacer un video Y diciendo Todo lo que tú Te estás pasando Y en ese momento Mandar literalmente A toda tu fanaticada A atacar Porque en pocas palabras Eso fue lo que Estaba como que Él dando en té Muy diferente El caso de tu mums Que hasta el chico Se cayó Los rumores se salieron Pero él se cayó Y ya después Cuando todo pasó Fue el director El que reveló Y lo hicieron Paso a paso A todo Y tranquilo No hicieron video No fomentaron el hate En redes sociales Nada Esperaron Hicieron todo Tranquilamente Yo me salí Adiós Aquí hay algo Que de pronto Muchos no saben Él Si era tiktoker En ese momento Y él lo contacta Él El director Para aparecer en Muchos de los actores Que están ahí Ya tienen su Como que su Carrera en redes sociales Entonces En ese momento De él hacer ese en vivo Él estaba cansado De que lo estaban Diciendo Que era muy Superficial Bla 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 Tenía como que Bastante hate Encima Él Terminó como en malos Terminos acá Y él se fue Y él se fue Para otra serie De un momento Pasó otra serie Y estos Se quedaron en su serie Pero Morchis Lo que a ti Lo que a ti te da Sospechar es Ok Si tú tienes problemas Con alguien Hazlo O resuélvelos En privado Me explico En privado Que tú Cuando tú notas Las cosas raras Es de pronto Por lo que te voy a decir Morchis Él estaba diciendo Que él lo trataba mal Que no le quería pagar Que lo humillaban Que le hacían bullying En pocas palabras Eso era Todo lo que estaba diciendo Si eso es verdad Entonces Porque cuando Resultó ese pego Y las redes Se prendieron Todos los actores A cargo De My Day De Sirius Que estaban En los papeles O que estaban En My Day De Sirius Todos publicaron En su Instagram No vamos a comentar Nada de lo que está pasando En redes sociales Simplemente vamos a dejar Que la verdad Salga a la luz En pocas palabras Con lo que estaban diciendo Y estaban diciendo Por favor no hate No nada De eso De hecho El otro Hizo un envío hace poquito Y estaba hablando Y estaba hablando De que él también No entendía En qué momento Pasó esto O en qué momento Él decidió hacer esto Y que no entendía Por qué él Había hecho eso Pero que no tiene Ningún odio Hacia él Y no tiene nada Hacia él Pero que por favor Dejen el hate Y que aquí nadie Es una mala persona Y que por favor Esperemos a que todo Se resuelva Y todo salga a la luz O sea Morchis Ahí tú ya vas viendo La vaina como extraña Tú vas diciendo Marica Marica Ahora vamos a hablar Un poquito del director Marica Si tú vas a contactar Personas que tú no conoces Que tú simplemente dijiste Ay este bonito Vamos a meterlo acá Marica Tú hazle un buen contrato De Este problema pasa Cuando no tienen Contratos buenos En las distintas productoras ¿Por qué Game Boy Salió bien? Porque Game Boy No tenía ni un peso Game Boy El tipo se sentó Con los actores Y les dijo Esto es sin ánimo De lucro Yo les voy a ir pagando Tanto obviamente Pero tampoco es tanto Tanto Yo quiero hacer una familia No quiero que haya Secreto No quiero que haya problemas Y fue Reclutando de a poquito A las personas Que mejor se veían Para eso No caigo Faltan como de buen contrato Diría yo Por donde lo quieran ver Cuando el problema Es en una empresa O en algo Es que no hubo Los contratos buenos O que algo faltó En los contratos Tú comienzas a ver La vaina rara Cuando tú dices Si esto es verdad Y se lo estaba maltratando Estilo El caso de Air ¿Por qué cuando Finalizó My Day 2 Y todos los contratos Con los actores O todas las actividades Y estaban en ese momento ¿Por qué los demás actores No salieron también A decir Marica Eso sí es verdad Simplemente Los actores decidieron Postear en sus redes sociales Por favor No hagamos un escándalo Esperemos que la verdad Salga a la luz Y de hecho Después de eso La página oficial Subió que estaba En procesos legales Por difamación Y mentiras Que estaban diciendo En redes sociales Cuando tú abres un caso Ante la ley Daños Y cosas En redes sociales Por falsos testimonios Falsos testimonios Ya la vaina Va cogiendo Como otro rumbo Lo que yo te quiero decir Mejor Ya estoy hablando mucho Porque tu vida Es muy extenso Es que Morchis Pues donde tú lo veas La vaina está rara Está rara de aquí Está rara de acá Yo creo que estas personas Morchis Dice la teoría Hasta Juan Si yo dijimos Que en su momento Estaba gente Se metía Y donde ahí está Hay problemas Siempre hay problemas Cuando tú te cariñas Cuando tú te cariñas mucho Con alguien De tu trabajo Siempre hay problemas Así que Terminaron mal ¿Quién sabe qué pasó? Y uno Y una de las dos partes Decidió hacer la show Para que el otro Se jodiera Porque Hasta un psicólogo Un psicólogo Morchis En ese momento A mí me escribió Yo le escribí Le hablé Él vio todo Y él me dijo No quiero sonar Como mala persona Pero es que yo no creo En ese llanto De ese ser O de esa persona Porque se ve Un poquito falso Y la verdad Yo siento que Él simplemente Está diciendo Ok A mí me estaban Atacando por superficial A mí me estaban Atacando por esto Ya yo no voy a formar Parte de esa empresa Me voy a tracer el bien ¿Qué hago? Hago un en vivo Dejo mal a estas personas Todos los seguidores Se van por mí Y toda la fama Se va por mí Porque estaban diciendo Estaban diciendo por ahí Las malas lenguas Que él había dicho Que él le dio la fama A la serie Y yo O sea Miren todas esas vallas Que pasa Porque Yo recuerdo Que no sé Quién fue el que me comentó De allá Que él estaba diciendo O que estaban diciendo Por allá Que él decidió Llevarse Que él decidió Llevarse Como a su público Porque él Supuestamente Le dio la fama A My Day O sea Es que esto es un peor Yo nada más Te invito A sentarte A ver El en vivo De una manera Relajada Y neutral Y mira En sus caras Mira sus expresiones Mira sus ojos Mira todo Y vas a ver Que de pronto Tiene un Un poquito De inconcordancia Tiene un poquito El director Desde el momento Que pasó eso Ha decidido callarse Y activar procesos legales Para toda esta cosa Todo el elenco principal De My Day Sigue con el actor Con el director Morchis Aquí yo nada más Te voy a decir Que esto prácticamente Fue With Michu Y Dallas Versión BL Al pobrecito Y bueno El no tan pobrecito Cabe la teoría En ese momento La gente estaba diciendo Que esta gente Que si se metía Morchis Yo nada más Te digo Morchis Si a ti te pasa algo O tienes un inconveniente Ay Morchis No hagas un escándalo ¿Sabes por qué? Tú sabes que yo Yo estudio todo Yo antes de sentarme A hablar contigo Yo estudio todo Yo le pregunto a las personas Y mira que te lo digo Morchis Si quieres Yo te pongo screenshot O te hablo con el psicólogo Que a mi psicólogo Morchis Graduado Que trabaja con personas Que sabe de expresiones Yo estaba tan preocupado Que yo decidiera Hacer esa investigación Tres personas Me dijeron lo mismo Y ellas no sabían Que las demás Me habían dicho lo mismo El psicólogo Me dijo lo mismo Otra persona Que sabe del tema Y de expresiones corporales Me dijo lo mismo Me dijo Tico yo nada más creo Que estas personas Tuvieron sus problemas Y una de las dos partes Decidió dejar mal a la otra Si Una de las dos partes Fuera real Morchis El hasta hubiera ido Un tribunal Hubiera dicho Esta gente me está acosando Esta gente me está diciendo Aquí está mi demanda Porque tú cuando vas a hacer Ese tipo de video Y tú vas a decir Me están haciendo esto Me están haciendo esto Me están haciendo otro Están vulnerando mi persona Tú ya tienes Tus papeles Para demandar Si tú ves Si tú te ves a Dallas Tú sabes Que cuando van a hacer Ese tipo de videos Tú tienes que tener Tus pruebas No simplemente hablar Y hablar Y hablar Me explico Entonces yo a estas personas Le creo como un 50-50 Ay 50-10 Entonces nada más te digo Morchis Siéntate a ver el peo Siéntate Tranquilo a pensar A verlo desde distintos Puntos de vista Y nada más te digo Este lado del caso Que es el lado del director Tiene procesos legales abiertos Los actores siguen con él Ninguno de los actores Dijo nada malo hacia él El carro se prendió la alarma Después del peo Ninguno de los actores Le dio la razón A esta parte Y este actor Hizo un en vivo Dijo acusaciones Pero no mostró O mostró algo verídico Para ver si esas acusaciones Eran reales Porque como yo te digo Miren que en todos los peos Que hubo Hasta en el de él Hubieron vainas legales Metidas En su momento Pero en este peo Nada más hay un en vivo Y palabras de él Pero bueno Muestrame los papeles Miren que El peo de Mew Ya hay Vainas legales El peo De De esta otra gente Que se me olvidó ¿Cuál era el que estaba Por ahí? También vainas legales O sea No quiero ser mala persona Y no estoy estudiando Al lado de uno Ambos cometieron sus errores Pero si veo mal Con toda esta Análisis Que yo estoy haciendo Que marica Se pasaron Una de las dos partes Se pasó Porque como que quería Ya cortar todo con él No sé si por envidia Por nada Básicamente eso Nada más a la espera Bueno de las dos Serien de los baby Porque estaba aclarar Que ambos hacen buenos trabajos Así que yo me las voy a ver Si no sabes de pronto Mi explicación O no entendiste muy bien Mi explicación Nada más te digo Como te dije Que yo creo que estos son El Wismichu Y el Dallas del BL Que decían Hasta el envío De aquí Que decían Yo no entiendo En qué momento pasó eso Yo no entiendo Por qué él hizo eso En el envío lo dice Ya soy la show Le vieron la cara De payaso a todo el mundo Y la gente se lo creyó Ya Ya Eso ha sido todo Los amores quiero Y hasta el próximo video ¡Gracias!